¡Suscríbete al canal! Una serie de actividades que se hacen por región, tendientes a la recreación principalmente por un lado, pero también a incentivar la vida sana y saludable de los jóvenes. ¿Cómo sientes la llegada de este tipo de programas en la vida real de una persona, de un joven? ¿Sientes que toma en cuenta que existen estas oportunidades? ¿Sientes que toma en cuenta las opciones que se le abren con respecto a lo que puede hacer o no hacer en verano? Sí, yo creo que sí, porque los jóvenes, principalmente aquí hay dos temas. Uno, que se asocia a la persona joven siempre que las actividades de verano y principalmente en verano que carretea, que es harto carrete, que es actividad nocturna. Y en verdad el joven ya está adquiriendo algunas actividades para cuidar su cuerpo, su salud, etc. Y por otro lado, lo que se busca es disminuir la brecha que hay en el acceso a actividades de carácter deportivo. Sabemos que un gimnasio hay que pagar a las clases de zumba, de lo que sea, también hay que pagar. Entonces aquí se hacen una serie de actividades que son de carácter gratuito, o sea, hacen gestiones también con municipios para abrir piscinas también. Y también tenemos nutricionistas, se acompaña a un nutricionista, naturalmente es caro, y en una consulta. Entonces nosotros también disponemos de una nutricionista para que ellos puedan buscar mejores métodos de alimentación y vida sana. Nathalie, cuando estamos hablando de este acceso a las piscinas y a este tipo de programas, ¿cuánto tiempo duran estas posibilidades? Estas actividades se realizan de enero a febrero, que es en la época estival principalmente. Nosotros este año estamos haciendo, en conjunto con el programa Elige Vivir Sano, 14 actividades por región, con una actividad un poquito más grande que es la finalización de este programa, digamos, en el verano. ¿Por qué no se abre el resto del año? ¿Por qué no existen estas posibilidades el resto del año? Principalmente porque ahí empieza a activarse la línea programática propia de las instituciones públicas, que hay un esfuerzo conjunto en las regiones de los gobiernos regionales, para poder llegar con toda la oferta programática a los jóvenes y a la ciudadanía en general. Pero después ya empieza a ejecutarse la línea programática propia de cada servicio. Y además entendemos que hay mayor tiempo de libertad entre la época estival, principalmente en verano, digamos. Nuestra región especialmente, como tú sabrás, hay bastantes problemas de drogas y de alcoholismo entre la juventud. ¿No crees que de alguna manera si esto pudiera extenderse, este tipo de actividades recreativas, podría combatirse de alguna forma también este tema? Sí, pero ojo, porque este es un programa que es un programa de gobierno respecto a actividades específicas de verano. Nosotros como Instituto Nacional de la Juventud tenemos una serie de actividades que son permanentes a lo largo del año. Por ejemplo, tenemos una cantidad de talleres mensuales, que ahí también se ven talleres deportivos, talleres culturales, de distinto tipo en general, y se hace una cantidad mensual, donde los jóvenes pueden participar regularmente. Así que nosotros siempre seguimos la línea deportiva, en particular en esta región, y en términos de clima también es posible hacer más deporte que en otras regiones. ¿Me pudieras contar, Natalia, alguno de estos programas para poder dejar informado a nuestros televidentes, que tal vez no son jóvenes exactamente quienes ven las noticias, pero los padres pueden estar viendo, informarles, ¿qué se hace en el invierno o en el resto del año para poder...? Nosotros tenemos mensualmente una cantidad de talleres, y lo importante acá no es que nosotros desde nivel nacional decidimos los temas, estos se eligen por los mismos jóvenes a través de la página www.inju.cl, entonces los jóvenes dicen qué es lo que quieren, y votan por los talleres que ellos quieren para el mes siguiente. Entonces eso es algo interesante, porque hay una gama de talleres que se presentan, desde fotografía, guitarra, deporte, etc., y los jóvenes van decidiendo cuáles son los talleres que ellos quieren. Entonces también ahí se toma la necesidad local y los requerimientos de los jóvenes a nivel más territorial, digamos. ¿Cómo sientes tú, cómo sientes que la juventud toma en cuenta en sus vidas estas iniciativas de parte del gobierno, a través de INJUF, de gobiernos regionales, de la fórmula que sea? ¿Cómo sientes tú que ellos lo toman y si sientes que existe la suficiente difusión respecto a lo que se está haciendo? Sí, yo creo que ahí tocas un punto importante. Yo creo que los jóvenes sí están interesados en participar y sobre todo acceder a los distintos beneficios del Estado en sus distintos niveles, pero aquí fundamentalmente yo creo que es importante recalcar los temas de difusión. O sea, cuando el joven no sabe, evidentemente no va a participar y no va a acceder. Y lo que nosotros hemos reforzado a través de las redes sociales, principalmente, que es la herramienta que utilizan más los jóvenes hoy en día, poder informar de toda la forma posible todas las actividades que nosotros tenemos para que ellos puedan acceder efectivamente y participar. ¿Pero se logra? Se logra, se logra. De hecho, te quiero contar que, por ejemplo, la página del INJUF es, en este momento, a nivel nacional, es la página que tiene más seguidores de todas las organizaciones del Estado. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que efectivamente los jóvenes participan mediante estos medios también. Ok. Ahora cuéntame una cosa. Si a un joven le pasa algo durante estas actividades, ¿existen algunos tipos de seguros médicos comprometidos? Siempre nosotros estamos apoyados. Primeramente, hacemos actividades que tengan los niveles de seguridad requeridos y en todas nuestras actividades nosotros tenemos seguros. Por ejemplo, también en el tema de los voluntariados, contamos con seguros por joven. O sea, tratamos de ser súper cuidadosos en ese sentido y cuidar la integridad de los jóvenes. ¿Qué hay de algunos programas o algunos proyectos para poder integrar jóvenes con discapacidad? Mira, nosotros tenemos en particular un fondo que se creó desde el año pasado, un fondo concursable que se llama el Fondo Inclusivo. Está dentro del programa Incuba que tenemos, son varios fondos concursables y este fondo se está aumentando progresivamente en términos de dinero. El año pasado se entregaron 15 millones, este año lo vamos a doblar, porque entendemos que hay una necesidad específica de poder contar y de poder financiar iniciativas que contribuyan a la igualdad, digamos, de condiciones para, no solo en términos para personas en situaciones con discapacidad, sino también para otros aspectos de, por ejemplo, diversidad sexual, equidad de género. O sea, tratar de hacer efectivamente que la sociedad sea más inclusiva. Natali, en el poco tiempo que nos queda en esta entrevista, por favor, refírete a lo que son estos proyectos de emprendimiento. Ya, nosotros tenemos ahora, el fondo Participa, es un fondo que estuvo abierto más de un mes, digamos, para la postulación, termina ahora el día domingo, 14 de febrero a las 23 horas con 59 minutos. Lo importante de esto es poder financiar iniciativas juveniles desde jóvenes y hacia jóvenes. Por lo tanto, pueden postular todas las organizaciones sociales, juntas de vecinos, centros culturales, y la idea principal es no hacer tan burocrática la postulación, sino que ellos presenten la idea mediante la página. Hay un formulario online, solo lo llenan con la idea, y si la idea es buena, se les otorgan estos fondos, y después se ve lo administrativo. ¿Qué hay de estos congresos, gobiernos juveniles? El gabinete juvenil. Sí, nosotros estamos muy contentos porque ahí hemos notado una alta participación de los jóvenes. La verdad es que, para nuestra sorpresa, a nivel nacional hubo más de 2.000 candidatos y más de 65.000 personas votaron en la plataforma de gabinete juvenil. Acá tenemos seis representantes y estamos tratando de que ellos puedan constituirse en un actor político y social de la región importante. Y eso también tiene que ver con que ellos puedan exigir a las autoridades regionales que los incluyan en las políticas locales. Así que estamos muy contentos. Pronto se va a informar cuándo se va a hacer el segundo encuentro nacional. Así que estamos felices porque los jóvenes también están participando en esa instancia y que es un poco más política, si se quiere decir de alguna manera. Ok. Natalie, gracias por haber venido a nuestro canal. Gracias por haber participado con nosotros en este especial de prensa. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ok. Especial de prensa junto a Natalie Vidal, subdirectora nacional de INJUF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!